La Biblia nos enseña que quien mató a Abel fue su propio hermano Caín. Quienes vendieron a José como esclavo fueron sus hermanos, y fueron sus hermanos de David los que sintieron envidia de él. A Jeftén fueron sus hermanos quienes lo expulsaron, y quien no estuvo contento por el regreso del hijo pródigo fue su propio hermano mayor. Cuando tu fe está puesta en las manos de Dios, y sus manos están puestas sobre ti, habrá hermanos o personas cercanas a quienes no le agrade la luz y la gracia que hay en tu interior. ¿Por qué? Porque aunque te menosprecien o rechacen, nunca debes dejar de confiar en nuestro buen Dios que ha posado su mirada sobre ti, sobre tu vida, y él a su tiempo te levantará, te bendecirá y honrará. ¿Por qué? Porque su palabra dice que quien ha sido fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Aunque te quieran hacer daño como lo hicieron a Abel, aunque te envidien como lo hicieron sus hermanos con David, aunque te traicionen como lo hicieron con José, o murmuren a tus espaldas detrás de ti, como lo hicieron con el hijo pródigo, no te amargues, y solamente concéntrate en lo que Dios quiere hacer en tu vida.